En primer lugar, nos gustaría que como defensora del pueblo nos pueda ofrecer una opinión, una lectura de este nuevo capítulo, quizá el enésimo, de conflicto, crisis, choque de trenes, intercambio de pareceres, polarización entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a raíz de lo último presentado por el Premier Aníbal Torres, la cuestión de confianza. Sí, en realidad estamos viviendo momentos muy convulsos políticamente. Lo que ha presentado hoy el Premier, sinceramente consideramos que resultaría inoportuno para el propio Ejecutivo, sabiendo que ha sido el presidente de la República quien se ha dirigido a la OEA pidiendo la activación de la Carta Democrática y argumentando que habría en marcha un golpe de Estado en su contra. Entonces, si ya hay una comisión de alto nivel que está llegando la semana que viene y tiene la intención de reunirse con muchas instituciones, dicho sea de paso, la Defensoría del Pueblo ya fue convocada y vamos a definir la fecha para poder reunirnos. Ya están, digamos, en la lista de participantes. Sí, ya tenemos el contacto para agendar la reunión, hemos sido considerados. Eso es importante, pero claro, ahí le digo por qué la complicación, porque si tú pides la intervención de la OEA para la activación de la Carta Democrática, ¿cómo es que por un tema de oportunidad, más allá del tema de fondo, el Premier hoy día presenta el periodo de confianza, ¿no?, que muy bien ha sido explicado. Entonces, creo que esto alimenta con más combustible a esta polarización que existe entre el Ejecutivo y Legislativo. Digamos, usted, desde su lectura, justamente cuando el gobierno invoca la Carta Democrática, habla de golpe de Estado y cuando este oficio básicamente reseña una cuestión de confianza que no tiene piso legal, es decir, que es ilegal, porque hay una ley que le da un marco muy preciso a la cuestión de confianza que presenta el gobierno, políticas generales de gobierno. Y lo que quiere el Premier más bien es modificaciones a un proyecto para que se extienda el margen, el ámbito, el campo de una cuestión de confianza. ¿De qué estamos hablando? Sí, y ahí entramos al gran tema de discusión, del respeto por la separación de poderes y también del principio de colaboración y cooperación que debe haber. En este caso, la ley 31.355 claramente establece que puede pedir la confianza por cuestiones de su competencia de gobierno, pero no invadir las competencias del poder legislativo. Exige agendar, exige que se salte el paso de la comisión. Mire, Jaime, creo que es un momento tan difícil que, claro, cada día amanecemos con una nueva novedad de uno o del otro lado y esto descuida los temas fundamentales del país, porque seguramente hoy, mañana, pasado, que hay una movilización en apoyo al presidente y por el cierre del Congreso, este va a ser el tema que va a estar en agenda. Y claro, nosotros pedimos que, en este caso, el Congreso con mucha responsabilidad, con mucha interesa y apegado al marco legal vaya a corresponderle, resolver si va por la improcedencia, si le da trámite y lo lleva al pleno y, finalmente, cómo se daría la votación si es que hay algún resquicio de admisibilidad. Pero también señalar que nosotros estamos bastante preocupados en la institución porque las políticas de gobierno y la propia gobernanza no está caminando como debería ser. Tenemos muchísimos problemas, la pobreza en la población está calando cada vez más y no hay cómo responder a esa situación en la que está muchísima gente en situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad por falta de trabajo, vulnerabilidad porque los servicios de salud pública o de educación no son los que le corresponden, el tema de la alimentación y la crisis global nos ha afectado tremendamente, pero hay esa falta de mirada desde el Ejecutivo a los principales problemas por este enfrentamiento y esta crisis política, social y económica en la que estamos. Pero yendo a la materia que le da origen a este oficio, que tiene diferentes interpretaciones políticas, pero muchas de ellas coinciden en que agudiza la crisis, agudiza el enfrentamiento, agudiza el encono, pero es un proyecto de ley de reforma constitucional. Si es un proyecto de ley de reforma constitucional, no sería lo más acertado, oportuno, que el señor Williams, el destinatario de este oficio, le reenvíe, le extienda, lleve esta modificación a la Comisión de Constitución, no es el campo más indicado, digamos, políticamente dirán, no, pero lo controla el fujiburismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues son las instituciones, es la Comisión de Constitución o usted ve otra salida. Y además, el Premier lo que señala en el oficio es que no vaya a comisiones y en eso la defensoría ha sido firme en decir que no debe llevarse al pleno si no pasa por las comisiones los proyectos. Eso es importante en toda producción legislativa, pero en este caso con mayor razón. ¿Esto es legal? Es decir, ¿es constitucional? ¿Tiene algún asidero? Porque dice, en efecto, por lo tanto, exigimos que sea exonerado del trámite en comisiones, siendo práctica parlamentaria cuando la situación la amerita, como es el presente caso. ¿La situación lo amerita? En realidad, la Constitución establece la priorización de los proyectos del Ejecutivo. Sí, sí. Pero el tema es que al pasar por comisiones hay un filtro. Y hay un filtro de quienes tienen la competencia en la comisión de decirle al pleno cómo se debe responder. Por eso al inicio le decía que tiene que haber mucha ponderación en el Congreso para poder darle trámite a ello. Pero también quiero señalar algo que es importante. Esto se da al fragor de la forma como el premier se ha dirigido a una periodista con términos misógenos. Nosotros hoy día le hemos cruzado una comunicación haciéndole recordar cuáles son las obligaciones que tiene en la promoción de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Y por qué es inadmisible que él haya dado el trato que ha dado a la periodista de cuarto poder? ¿Qué exactamente dice esa comunicación? Bueno, nuestra comunicación hace referencia a los agravios contra Sol Carreño y a renglón seguido le decimos que a la PCM le corresponde justamente en la política de gobierno 2021-26 liderar las políticas para la igualdad en los espacios públicos de las mujeres. Sol Carreño es una periodista y ejerce su profesión en el espacio público. Pero el ataque a ella es un ataque a todas las mujeres que trabajan en el espacio público. Porque si no gusta lo que una mujer hace profesionalmente y en este caso una periodista, el ataque es porque tiene mala entraña, porque es mala madre, porque es mala mujer, porque es mala esposa. O sea, eso grafica el desprecio, exactamente, el desprecio que tiene por las mujeres y por los roles que debe asumir. Entonces le recordamos esta política y cómo la política de igualdad de género le obliga a liderar las políticas para poder reducir este machismo tan imperante en nuestra sociedad. Entonces, no es un tema simplemente de desconexión entre lo que se dice y lo que realmente tu función te permite. Tiene que haber una coherencia real en que quien conduce esas políticas crea en lo que se está haciendo. El problema, me temo, es que... ¿Qué respuestas espera usted? En realidad, nosotros no esperamos muchas respuestas. Sin embargo, vamos documentando todo lo que la defensoría hace. Es lo propio... Y dejar además evidencia con esta comunicación de lo que se dijo. O sea, no es simplemente... Y la posición que se plantó. No es simplemente enervarse, porque como mujer a uno le enerva, que un varón desde una posición gubernamental, la primera después del presidente lleno de poder, pueda decirle eso a una periodista. Y lo pudo decir a una periodista del interior del país, lo pudo decir a una funcionaria. Pero tiene que corregirse eso. O sea, interiormente, ¿no? En el fuero de una mujer, ver eso, ¿no? Decir, claro, lo que está pensando este señor es que la señora Sol Carreño ha hecho mal su trabajo, ¿no? Él dice, ¿no? Así es. No que quieren que la carretera se haga así por arte de magia. Ya. Ese es el espacio de la crítica al trabajo. Así es. Pero, ¿qué diablos tiene que ver que arregló un seguido mala madre, mala hija, mala esposa y además se mete con los hijos de Sol? Porque dicen, ¿cómo estará criando a sus hijos? Eso, en una mujer que hace un trabajo, cualquiera que este sea, ¿no es en sí misma también una agresión? Así es. ¿A todas las mujeres? Y somos el 50% más uno de la población en el Perú. Claro. Entonces, si vamos luchando porque a la mujer se le respete, a agosto había cerca de 100 mil casos de violencia contra las mujeres registrados por el Ministerio de la Mujer. 17 mil violaciones sexuales. La violencia verbal, que es una forma de violencia y es inaceptable que el premier tenga esas expresiones. Porque, claro, cualquiera que está en el accionar público puede creer que para denostar tu trabajo, tu profesionalismo, van a coger herramientas machistas, misóginas, sexistas, estereotipadas para decir que lo que tú haces no sirve. Y, en consecuencia, debes regresar a tu casa a criar bien a tus hijos, a ser buena mamá, buena esposa, buena hija, porque ese es tu espacio. Y, precisamente, desde el gobierno se tiene que luchar por que las mujeres tengan espacios laborales, espacios públicos y que tengan independencia en lo que hacen y no sean tuteladas por los hombres. ¿Por qué, como sociedad, permitimos que un presidente del Consejo de Ministros, pese a lo que le dijo a Sol Carreño, se mantenga en el cargo? Bueno, en realidad este tema es tan lacerante en la sociedad. Tenemos un congresista acusado de violación sexual. Está suspendido. O sea, cuando el problema es con las mujeres, no hay una reacción firme. Pero si el problema es distinto, tiene otra ruta. Por eso es que este tema sí ha generado indignación, el de Sol Carreño. Pero de la indignación a la acción, por ejemplo, hubiera sido saludable que el presidente de la República salga y diga cuál es la política que él tiene en la materia y desde el premier unas disculpas. Es más, ha vuelto a reafirmar el tema de la carretera. Entonces, ahí te queda la duda de cómo se conducen esas políticas cuando no hay una ética sustantiva y se va simplemente por la utilización de espacios, la utilización de todas las armas en este escenario tan convulso en el que estamos en el país. La defensora del pueblo, Eliana Rebollar, con nosotros. Gracias, doctora Rebollar. Ha sido un gusto tenerla por aquí. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar.